Vendo por, te presenta el curso de... Hoy veremos Mames Bueno, Keep Calm Omatic, la sería la primera Keep Calm Studio sería la segunda Que estas dos son para hacer modo inglés Modo tipo Londres, tipo London, tipo inglés Como veis en esta, incluso te lo venden luego en tazas si quieres Luego tenemos MameGenerator.net Que es para crear los memes Disculpad, memes Tenemos Memes, que es una imagen con texto Luego tenemos Diol.com Estamos hablando de un total de 15 memes MemeCreator.org Este sería el sexto meme que os muestro En el puesto número 7 tenemos a Memegen.es Que lo podemos compartir en varias redes Igual que también el anterior, lo podemos compartir en varias redes En el puesto 8 tenemos MikeAmem.org Que también es sin descarga Luego MikeGenerator.nl Que tampoco no tenéis descarga de la imagen Pero bueno, por ahí he puesto un derecho y guardar imagen como Es fácil Bueno, en el CreaMemes Este sería el décimo lugar donde crear memes Que es Meme.net, que es Meme.net, así sencillo Te dan el link y tal En MemeGenerator.eu Que es en el puesto 11 Luego tenemos memes.blaspemar.com Con descarga de la imagen Como veis, es modo con imágenes eclesiásticas o religiosas Luego tenemos Meme.better.com Este te permite descargar la imagen En el puesto 14 Le tenemos scrape.net Que es el que permite enmarcar, retocar, etc. Está muy bien La verdad, este creador en MS está muy bien Porque aparte lo puedes compartir en Orkut, en Facebook O otras redes sociales Con lo cual Está bien Y luego el más completo es Meme.net.net.com Que es el más completo Es uno de los más bonitos Con más herramientas Y bueno, también te requiere más tiempo para crear un meme Pero bueno, el resultado es excepcional Puedes hacer miles de opciones Miles, es como un Photoshop O como un retocado de fotos Pero ya vinculado a hacer una imagen Con texto Y bueno, y como veis Nada más que pulsar por encima de las herramientas Aparecen las ideas Las ayudas Las ayudas contextuales Bueno Espero que os haya gustado Respecto a estos 15 lugares donde crear memes Son los 15 Son de una manera sencilla Para crear una imagen Colocarla en Youtube Digo en Youtube En Internet Muchas gracias por vuestro tiempo Y queda a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 ¿De acuerdo? Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima